Tiene hasta el juicicito de mi bebé Aquí estamos nuevamente Pa' mi gente bonita La, la, la La, la, la Lo gusta tropical Pa' bailar pa' gozar Dale, 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 dale Me loco Júpilo Báilelo, 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 báilelo Ahí está la gente pasarena bailando y gozando con cariño Sí, señores Fuentecilla, fuentecilla Comence Yo quisiera ser de tierra Para no sentir dolor Para no estar con tristeza Y escandida en un hincón Con la mente me ha dejado Destrozado el corazón No me quiera amarte tanto Y tu amor me está matando Hay más dolor cuando te traigo tu amor Hay más dolor cuando te traigo el corazón Hay más dolor que no hay más dolor Hay más dolor cuando se ama tener más Y en las dos agotitas se baila una vueltecita, una vueltecita Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve la cadera, mami Yo quisiera ser de piedra Yo quisiera ser de piedra Para no sentir dolor Para no estar con tristeza Y escandida en un hincón El amor que me ha dejado Destrozado el corazón No me quiera amarte tanto Y tu amor me está matando Hay más dolor cuando te traigo el corazón Hay más dolor cuando hay más dolor Hay más dolor cuando hay más dolor Hay más dolor cuando se ama de verdad Hay más dolor cuando hay más dolor Ahí están Bailando a dos parejitas alegres Con la madrina Del graduado también Ahí está la señorita Nayeli Bailando con loba su gallada bonita Vea, eso Una tarde espectacular ¡Sí, dale! Te lleno de sol Te viene a esta super tarde ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ven a dos! ¡La onda tropical es mi señora! ¡Cómo dice, cómo dice, cómo dice, cómo dice, cómo dice! ¡Y pasito pa'nante, pasito pa' atrás! Yo quisiera ser de piedra para no sentir nada Para no estar con tristeza y escondido en un idioma Y la muerte me ha dejado, destrozado el corazón No me enseñe a amarte tanto y tu amor me está matando Hay más dolor cuando ya da todo el amor Hay más dolor cuando se entrega el corazón Hay más dolor cuando hay más amor Hay más dolor cuando se ama de verdad Música Yo quisiera ser de piedra para no sentir nada Para no estar con tristeza y escondido en un rincón La muerte me ha dejado, destrozado el corazón No me enseñe a amarte tanto y tu amor me está matando Hay más dolor cuando se entrega el corazón Hay más dolor cuando se da todo el amor Hay más dolor cuando hay más amor Hay más dolor cuando se ama de verdad Música Y para todos esos corazoncitos enamorados Música Yo quisiera ser de piedra para no sentir dolor Para no estar con tristeza y escondido en un rincón La muerte me ha dejado, destrozado el corazón No me enseñe a amarte tanto y tu amor me está matando Hay más dolor cuando se da todo el amor Hay más dolor cuando se entrega el corazón Hay más dolor cuando hay más dolor Hay más dolor cuando se ama de verdad Música Música Yo quisiera ser de piedra para no sentir dolor Para no estar con tristeza y escondido en un rincón La muerte me ha dejado, destrozado el corazón No me enseñe a amarte tanto y tu amor me está matando Música Hay más dolor cuando se da todo el amor Música Hay más dolor cuando se entrega el corazón Música Hay más dolor cuando hay más dolor Música Hay más dolor cuando se da todo el amor Música Oiga bonita Ahí está Una parejita bailando Bien que alegra, no es cierto Está súper tarde Sábado bonito Sábado de fiesta también Para también bailarles Por ya la salud También para toda la gente invitada Toda la gente invitada también de la De la esperanza Dice por acá, no es cierto Lo que se hace Tabacuto, sí, sí Ahí está Bailando y gozando A la gente de Que viene desde Quito también A toda la gente Bienvenidos, bienvenidas Aquí estamos Para ponerle la buena música Paticleta bonita Medardo Paticleta bonita Y eso hoy está Dale, 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 dale Medardo Paticleta de sabrosa Con el mismísimo sabor Y sacarla a bailar Sacarla a bailar A su parajita Eso Saliendo a bailar Bien movilito Bien movilito Porque se mató No lo entiendo Que ya me decían Te quiero mi amor Cuando más te quise Más te alejaste Hoy sufriendo estoy Por tu partida Ay cariño Cuando volverás Amor mío Regresa ya Ay cariño Cuando volverás Amor mío Regresa ya Ay cariño Ay cariño Ay cariño Ay cariño ¿Cuándo volverás Amor mío ¿Cuándo volverás? Amor mío Regresa ya Ay cariño Ay cariño Ay cariño Cuando volverás Amor mío Regresa ya Una vueltita Una vueltita Una vueltita Una vueltita Se baila Epa 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 Mami Porque se manchó No lo entiendo Y ella me decía Te quiero Te quiero Mi amor Cuando más te quita Más te alejaste Hoy sufriendo estoy Por tu partida Ay cariño Cuando volverás Amor mío Regresa ya Ay cariño Cuando volverás Amor mío Regresa ya Y ella está bailando y gozando Sí señor Sacaránle también a bailar A la madrina del graduado Vea A la señorita Nelly La Yelly Vea Eso Bailando y gozando Vea Haránle bailar A todos sus compañeros Vea Haránle gozar Y sacaránle a bailar A toda la gente invitada También Ya mismo viene La cervecita Dice Vea Ya mismo viene La cervecita Y ahí sí A ponerse a las filas Y a bailar Y a bailar Y a gozar Vea Está súper tarde Somos los bonitos Espectacular Estamos usualmente Contra mi gente Sí, sí, sí Dale, 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 dale Dale, me dando Y moviendo la cinturita Mámele la cintura Mámele la cadera Mámele la cintura Mámele la cadera Mámele la cintura Mámele la cadera Suena, suena, suena Mámele la cadera Quiero que seas feliz Verte de nuevo sonreír Esta noche el amor El brillo de nuestro amor Ya lo intentamos ya Quiero la soltana Toda esa niña Se ha quedado Y ahora recordaré ¿A qué le contaré? Que fue bonito Pero sí acabó Y se acabó de amor Para bailar y gozar Yo bonito La gente en la esperanza ¿Cómo se baila? Ven, 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 ven La gente estaba cuntos, señor ¡Cúmete! Quiero hasta fuerte Y siento que Otro cariño no será Quiero que entiendas Quiero que entiendas De una vez Que fue bonito Pero no Que seas feliz Y comenzaré En el contenido Que seas feliz Y comenzaré Solo y sin ti Para todos los caballeros En el de super tarde Bienvenidos ¡Sí, señor! Quiero que seas feliz Verte de nuevo Verte de nuevo Sonreír Esta noche El amor El brillo De nuestro amor Si ya lo intentamos Ya Ya no resultará Toda esa niña Se ha quedado Y ahora recordaré ¿A qué le contaré? Que fue bonito Pero sí acabó ¿Dónde está la perejita Pachanera? Ven a manos arriba ¡Báilalo, báilalo! Quiero hasta fuerte Y siento que Otro cariño no será Quiero que entiendas De una vez Que fue bonito Que fue bonito Pero no Que seas feliz Comenzaré Lejos de ti Que seas feliz Comenzaré Solo y sin ti Ahí está Ahí están para todos los amigos Que están en mi banda Sí, 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 sí Para el bailar Para el aguantar Con cariño La onda trópica Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Y a Luis Y a Luis Y a Luis Esa voz ya Quiero que no Le soltará Toda esa niña Ya que es razón Ahora recordaré Así recordaré Que fue bonito Lo menos cierto Llévate fuerte y siento que Otro cariño nacerá Quiero que entiendas de una vez Que fue bonito pero no Que seas feliz comenzaré Que seas feliz comenzaré Solo es sin ti Guantacita, 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 guantacita Otra guantita más, tres, tres, dos, dos Quiero estar perdiendo y siento que Otro cariño de serán Quiero que entiendas de una vez Que fue bonita, pero no Que seas feliz, comenzaré, lejos de ti Que seas feliz, comenzaré Solo y sin ti Ahí está la gente también que está arribándole poquito a poquito Bienvenidos, bienvenidos Díganos más, tomenos más al viento Tómalice, 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 tómalice Díganos más fuerte y siento que Otro cariño de serán Quiero que entiendas de una vez Que fue bonita, pero no Que seas feliz, comenzaré, lejos de ti Que seas feliz, comenzaré Solo y sin ti Y que viva la gente que está arribando también Está súper tarde también Está la gente también que está allá Arribando, arribando Cada vez más Bienvenidos